Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos G-Idle. Quizás me están escuchando un poco diferente, estoy tratando de cambiar un par de cosas. Acabo de cambiar el micrófono del lugar, poniéndolo un poco más cerca mío, así que hay muchas chances de que me escuchen más fuerte. No lo podía hacer esto hasta este entonces porque no tenía un brazo acá. Yo tengo los dos, pero necesito otro brazo, necesito tres brazos, aunque cuatro, porque tengo uno también con la luz. Pero bueno, es un quilombo de cables acá, ustedes si bien no lo ven, es bastante tremendo. Pero, ojalá me estén escuchando mejor, ya hice un montón de pruebas, pero es la primera vez que estoy grabando un video, lo único que me falta es que salga mal. Esperemos que no. Pero bueno, ¿cómo andan? Hubo un par de semanas sin K-Pop, entonces G-Idle sufrió esas consecuencias. Y si bien todavía nos falta recorrer toda la discografía completa de G-Idle, que es lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana, quería despedir un poco lo que es la era de Dumdy Dumdy, que no hice muchos videos, pero hubo un Dance Practice que no lo vi, así que es lo que voy a hacer en este video. Voy a ver el Dance Practice, pero además también creo que fue el cumpleaños de Yuki ayer, y ella subió ese mismo día. Creo, la verdad es que ahora que lo estoy diciendo en voz alta, lo dudo, pero estoy casi seguro que Yuki subió. Tendría sentido que sea por su cumpleaños, y hoy vi un mensaje de alguien que subió un mensaje de cumpleaños. Estoy casi seguro que Yuki cumplió años y subió además también un cover de Shallow, de la canción obviamente de Lady Gaga con Bradley Cooper. Así que vamos a ver el cover y vamos a ver el Dance Practice, vamos a cubrir esos dos videos en este video. Y después la semana que viene retomamos con lo que es la discografía de G-Idle para empezar ya a terminar con este grupo que realmente me gusta mucho. Después del envío no sé si nos sentamos a hablar de Dumdy Dumdy, probablemente acá vamos a hablar de bastantes cosas. Obviamente, como les digo siempre en todos los videos, Dumdy Dumdy es un tema que a mí me gusta mucho. No creo que haya estado a la altura de lo que G-Idle venía haciendo, pero igual es un muy buen tema. La verdad es que es un muy buen tema, no voy a mentirles, me gusta mucho, lo escucho siempre, creo que el coro de Milleon es lo que más me gusta. Esto igual lo hablamos en el anterior video que hice, que fue el de la versión japonesa de Oh My God, así que no voy a repetirlo mucho. Pero vamos a ver Dumdy Dumdy el Dance Practice, así que nada, vemos eso, vemos a Yuki haciendo su cover, y después la semana que viene retomamos con G-Idle de manera oficial. G-Idle de manera oficial. ¡Qué hermosa la velocidad con la cual empezaron a moverse, por favor! Amo el outfit de Su-Chin, parece que acaba de levantarse de la siesta. ¡Qué hermosa que está Milleon, always! No, es hermosa como se empiezan a mover las piernas. Aparte, miren, perdonen que voy a volver otra vez a esto, pero vean como se mueven las piernas y como la parte del cuerpo para arriba parece como casi quieta. Ah, y como van cambiando de posiciones también, excelente. Está quieta a Milleon, a ver cómo arranca. ¡Pum! ¡Gracias! ¡Gracias! Que rapido, se mueven las manos Oh, muchísimos PsyDats haciendo el challenge de Dumbdy Dumbdy. Muy bueno eso, pero hay algo que siempre me parece que Idol tiene como este problema de integrantes, obviamente que lo deben tener todo el mundo, integrantes pares, y me gusta lo que se está haciendo en este video. Pues este video, si bien siempre queda aún atrás, está como bien armado, porque siempre es la que queda atrás como que después arranca con su línea, está bien pensado, hay veces que pasa que la que queda atrás, medio que desaparece y no tiene mucho sentido, pero está bien armado acá. Vamos a dar de vuelta la parte del rap. Qué rápido se están moviendo. Oh está muchas gracias. La energía esta canción Igual me pasa que el coro del millón es de lo mejor que escuché en los últimos años Me gusta mucho la fuerza de esta canción en el baile Es como que están bailando como si estuviesen bailando al ritmo del golpe del bombo, ¿no? Pero hasta acá también El bridge Para mí el bridge este lo podría haber hecho Zuhua Con un millón Que bueno es esto La coreografía me parece excelente, ¿eh? Pum, 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 pum No, la coreografía es excelente, excelente, la coreografía es excelente Excelente, no, chicas, bien, bien, la verdad es que la rompieron, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora, le voy a poner el like Mira, ya 3 millones Va a ser el cover de Yuki Hace mucho no escucho esta canción Antes la escuchaba bastante, tenía una playlist que era todo de musicales Y tenía esta canción, pero hace mucho no la escucho Ah, es súper acústico, padre Vale a ver ¡Ey! A mí me gustaba que sea igual la versión El inglés A mí me gustaba que sea igual la versión Adiós ¿Qué es esto que es como un paso por sus audiciones? Porque se la ve como más joven Como si lo hubiese grabado hace cuatro años esto Es re sentimental esto, por favor ¿Hay algún Chucky Stanz llorando? Uh, esto es buenísimo Tiene que empezar a subir Sigue Sigue Vamos a llorar Sigue En el cielo En el cielo En el cielo We far from the cielo No estaba listo para eso Yuki Por favor, Yuki Disculpen Bueno Me parece que ya puedo elegir una Una bias, ¿no? Ah, por favor No sé si saben, pero Probablemente si nunca vieron un video no lo sepan Pero si sí vieron No puedo elegir bias en G-Idle Hasta ahora No puedo creer que me haya hecho llorar con una canción Que la escuché 400 veces y jamás me hizo llorar Ni siquiera viendo la película ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno Disculpen por eso, ¿no? Me mató, boludo Me mató porque aparte Es como que realmente A ver si hay alguien comentando No puedo hacer que no estoy llorando Bueno, sí Bueno, sí, fue el cumpleaños de Yuki Por lo que lo puedo ver acá Gracias, Yuki, en serio Por hacerme llorar No puedo creer No puedo creer Realmente no lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Bueno, la semana que viene volvemos Pero me parece que en estos días voy a estar tomando la decisión Porque cuando vos tomas esa decisión No podés después volver atrás Si podés Pero... Creo que Yuki se acaba de ganar todo mi corazón Todo mi corazón Nada, estén siempre en serio orgullosos de ustedes mismos Pero me mató aparte El montaje, ¿no? Del video Me mató como estuvo filmado Súper nostálgico Conmoviendo hacia el pasado Y estando realmente orgullosa Y hasta donde llegó Nada, tremendo No estaba preparado para esto Me voy a ir, ¡Chao! Si les gustó el video, por favor Compártanle, like, suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costadito Y nos vemos la próxima semana En otro video de G-Idle O como quieran decirles ¡Chao, chao! ¡Feliz cumple, Chuki!